Lo que el pulpo me enseñó, en simplemente una secuencia, cómo sale de caza, cómo observa que un posible depredador se le acerca, cómo se mimetiza de diferentes formas, se ha cambiado de color tres o cuatro veces, y cómo vuelve a su refugio. Es un día de trabajo de cualquier persona, un día, no de trabajo, un día normal de cualquier persona, es básicamente eso, y lo que no nos damos cuenta es que porque no hay depredadores que nos maten, que cada vez hay más, cualquier otro accidente, cualquier otra historia, puede ser el final de nuestra vida. Creemos que vivimos en una vida de seguridad cuando realmente no es tal. Nos creemos que a través de la seguridad social y de diferentes seguros estamos a salvo, pero nunca sabes si te puede salir un gigante con una cámara desde el otro lado del agua y va a acabar contigo, o te va a hacer viral. Y cuál de las dos cosas es peor.